And here we go Quiero ver el sol salir El mundo entero descubrir Ciencia, religión, arte... ¿Quién ha dicho que son incompatibles? No, señor. Ubicado en una antigua capilla de Barcelona, se encuentra el ordenador más grande de España, el superordenador Mare Nostrum. La capacidad de cálculo del Mare Nostrum es de 1,1 petaflops por segundo. ¿Peta qué? ¿Peta flop? ¿Peta qué? ¿Peta flop peta qué? Gracias, Titi. Mare Nostrum es capaz de realizar 1.100 billones de operaciones por segundo. Un segundo, 1.100 billones. Otro segundo, 1.100 billones más. Para hacernos una idea real, compararemos el Mare Nostrum con el legendario Spectrum Sinclair. Spectrum, 48K. Mare Nostrum, 100TB y está conectado a un sistema de ficheros de alto rendimiento de 2 petabytes. Spectrum, teclas de goma. Mare Nostrum, 97,5km de cable plastificado. Spectrum, arcoiris lateral. Mare Nostrum, arcos de media punta. Y el ganador es... Mare Nostrum. ¿Pero para qué sirve un superordenador? No seas ignorante, Belsoni. A ver que lo leo... El Mare Nostrum simula el comportamiento de las moléculas para crear nuevos fármacos y analiza el genoma humano para comprender el origen de enfermedades como el cáncer. También se utiliza para elaborar pronósticos del clima y para simular prototipos industriales. Así se ahorran costos y se asegura el éxito. Estamos hablando de la Fórmula 1 de los ordenadores, Belsoni. Mare Nostrum está al servicio de la ciencia. Y no deja de crecer. Es más, es 20 veces más potente que cuando se instaló. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. A seguir descubriendo y creciendo, amigos. ¡Hasta la próxima! Adiós. Adiós. Descubrir